Sobre todo superiores a nivel de efectividad. Ellos tienen mucha clase, jugadores muy buenos arriba y con poco de hacen mucho. Se ha demostrado que sí que hemos tenido llegadas, hemos tenido ocasiones, hemos dominado partes del juego, pero ellos al final con esos goles en la primera parte ya nos han hecho daño y al final cuesta dar vuelta a estos partidos. Felicitarles porque han sido superiores sobre todo en eso, en efectividad. Se han llegado con un 0-2 al descanso, parecía que en el segundo tiempo, después de pasar por vestuarios, el equipo salía con otra cara, pero a los dos minutos te meten el tercero y se acaba todo. Sí, por eso es lo que hemos hablado en el descanso. Son equipos que al final con muy poco que les des te van a hacer mucho y lo han demostrado en la primera parte y en la segunda parte, pues bueno, en la primera ya nos han sentenciado el partido. Luego el equipo lo ha intentado, sobre todo a partir de la media hora, porque después del tercer gol de ellos ha quedado el partido un poquito más, digamos, más apagado, pero luego, bueno, lo habéis intentado, habéis tenido ocasiones. Sí, estoy muy contento con el equipo, han sido valientes, sabían lo que teníamos que hacer y bueno, al final ellos han tenido esa pegada que les ha dado este marcador y creo que tampoco han sido merecedores de ganar con un resultado tan abultado, pero bueno, hay que felicitarles porque tienen jugadores muy buenos, jugadores que al final están seleccionados y bueno, hemos hecho nuestro trabajo, lo hemos intentado y no ha podido ser. La verdad es que también nos han presionado bastante arriba, nos han querido dificultar la salida potente de balón que tenéis con Beñati y con Zamo. Sí, ellos han intentado dificultarnos la salida de balón, pero bueno, sobre todo ellos han sido peligrosos en esas recuperaciones que tienen, que al final esa velocidad que tienen arriba les hacía ocasiones sin hacer prácticamente nada.